Tras el Real Decreto del pasado 30 de marzo, en la que se hace referencia a la reducción de la oferta de servicios de transporte de viajeros de carácter urbano y periurbano, Ayuntamiento y Tusa han adaptado los horarios que entrarán en vigor a partir de este fin de semana. Desde el día 4 de abril se reducirán los servicios de los días laborables a los servicios y horarios de sábados y además todos los servicios de sábados, domingos y festivos finalizarán a las 10 de la noche. De esa forma las líneas quedarán de la siguiente forma. La línea 1 realizará el horario de sábados, también de lunes a viernes, pasando su frecuencia de 28 minutos a 40 minutos. La línea 2 sigue igual pero con horario de sábado. La línea 3 sigue igual pero con horario de sábado. La línea 4 realizará horario de laborable solo por las mañanas al igual que los sábados. Y la línea 7 realizará el horario de sábados.